Sí, la verdad que, bueno, un poco el objetivo de lo que planteamos desde el día uno cuando empezó la aventura, este nuevo viaje musical, como dice el Mosca, el productor artístico del disco. Y la idea era ir promediando el año y hacer el cierre de nuestro Made in Paraná acá en la ciudad, digamos, con un espectáculo bastante ambicioso que sale de lo común, de lo que venimos haciendo nosotros. Así que era un poco el plan y bueno, acá estamos. La semana que viene acá, o sea, ese es como el cierre oficial de nuestra gira del Made in Paraná que empezó en México y venimos llevándolo por distintos lugares de manera un poco más humilde porque ahora viene la gran presentación. Bueno, este viaje a México fue como el corolario, el sueño del pibe, digamos, donde pudimos llevar estos sonidos del Made in Paraná, estos sonidos bien litoraleños nuestros, nuestra música a un público mexicano que nos recibió con las manos así abiertas y donde tuvimos una gran repercusión y la pasamos bomba. Inclusive estamos viendo los videos acá todavía y extrañamos mil. El disco tiene mucho laburo, tiene un montón de trabajo desde hace mucho tiempo ya, que desde el día que empezamos a pensar, digamos, hasta hoy, bueno, han transcurrido quizás un par de años. Ahora estamos solo pensando en el jueves, estamos muy ansiosos, estamos muy ansiosos, ya vine trabajando mucho este disco, pero estamos como muy ansiosos. Hoy hablábamos que no es la palabra nervios, sino que son ansias porque estamos preparando muchas cosas para este jueves 5. Sí, el grupo se extiende, o sea, no es solamente lo que estamos en escena, sino que también la gente que nos asiste, nos ayuda, muy bueno, muy gratificante por todo lo que se ha logrado como grupo de trabajo, lo que se ha logrado consolidar. Es el 5 de diciembre en la vieja usina, las entradas se pueden conseguir vía web en tickethoy.com y si no, bueno, en el music store, acá donde estamos, hay también entradas para comprarlas acá, o si no, bueno, a través de las redes sociales también se pueden pedir.